No sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo. Hola, 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 hola de la zona de la Plaza San Francisco, acá en el departamento de Morazán, acá en San Francisco, Cotera. Espero pues que Dios Todopoderoso me los tenga con bien a cada uno de ustedes. Allá mis amigos, amigas, allá fuera de nuestras fronteras patrias, a nuestra bendita Díaz, por allá en los Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica y hasta donde nos ven. Así como también a nuestros amigos, amigas, acá en la República de El Salvador, en donde nos sintonizan, pues, deseándoles, deseándoles muchas bendiciones en este día. Y qué decirles, pues, que este día nos hemos encontrado con una triste noticia, definitivamente con un dolor en nuestros corazones por la irreparable pérdida de Doña Carmen Torres, madre de mis amigos, de Chefe Torre, de Ronaldi, de Dilia y de la esposa de Buñuelo, que se me escape el nombre, de nuestro amigo Luis Vásquez. Así que yo quiero expresar, pues, por medio de esta cuenta de Facebook, mi muestra de dolor, mi solidaridad con cada uno de sus familiares, de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, sus nietas, de sus hermanos, de sus hermanas, de sus sobrinos, sobrinas. Esta familia Torres es una gran familia, grandes amigos, pues, de todo mundo, tanto acá en El Salvador como fuera de nuestra República, pues, amigos de toda la vida. Pues, crecimos, nos criamos juntos. Doña Carmencita trabajó por mucho tiempo en el hospital. Ella ya era una persona jubilada y, pues, Dios, Dios la prestó 82 años, 82 años de vida, ¿verdad? Toda una vida, pues, tuvo el privilegio de poder educar a sus hijos. Una mujer luchadora, una mujer trabajadora, una mujer honesta, que por muchos años, como repito, pues, trabajó en el hospital de esta ciudad. Que se ganó la vida honradamente, pues, una mujer intachable y que Dios, Dios la llamó, que ya está gozando, ya está descansando en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, pues, nuestras oraciones para todas las amistades, para que puedan orar por el eterno descanso de Doña Carmencita. Yo la recuerdo muy bien, siempre la saludaba, venía, nos visitaba mucho por esta zona, siempre acompañado de Luis Alonso, de la esposa de Luis Alonso. Siempre, ellas, todo el tiempo andaban juntos ahí los tres, venían a las farmacias, se tomaban un agüita de coco, se sentaba un rato ahí a descansar, pues, pero ya, ya ella coronó su carrera en esta tierra, ya ella está descansando, y, pues, no nos queda más, pues, de que agradecerle a nuestro Dios, pues, por esos 82 años que la prestó, ya ella descansa en paz, ya ella cumplió su carrera, terminó, coronó su carrera en esta tierra, pero sabemos que ese dolor, pues, es grande para su familia, para quienes la conocimos, y nuestro sentido pésame nuevamente, ella va a estar siendo velada acá en el centro social, donde fue la casa comunal de calle San Francisco Gotera, ahí, ahí va a ser, ahí va a estar ella siendo velada, pues, vamos a, la, vamos a acompañar, pues, vamos a transmitir por medio de nuestra, de nuestra cuenta de Facebook, la velación este día, pues, allá hablé con un, con uno de sus familiares, pues, nos autorizó, para que pudiéramos, pues, poder compartir en la distancia, con toda su familia, con sus amistades, los familiares que no van a poder viajar, ¿verdad?, para que en la distancia, pues, ellos estén presentes ahí, por Dilia, por Chepe, ¿verdad?, este, por Ronald y, pues, Francisco, que hoy luego anduvo por acá, pues, hace menos de, de dos meses, él, él, él vino a despedirse de ella, pero, eh, no sé si nos va a acompañar, pues, pero aquí, desde acá, le mandamos, pues, nuestras, eh, sinceras condolencias, y, eh, el entierro, al parecer, yo estuve, hoy estuve, tuve la oportunidad de hablar un poco con Dilia, su hija, y me decía, pues, que, que el entierro va a ser el sábado, es, eh, está entre la una y las dos de la tarde, porque va a haber una misa acá, en la, en la iglesia, para posteriormente, pues, eh, llevar a su descanso eterno, ¿verdad?, que donde van a reposar, eh, su cuerpo, su materia, ¿verdad?, porque la palabra, si dice, del polvo eres y al polvo volverás, ya su alma voló, ya se encuentra descansando allá en los brazos de nuestro creador, así que, eh, también vamos a, 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 a transmitir, eh, la misa, el entierro, y todo hasta donde podamos, ¿verdad?, siempre solidarizado con, con nuestra gente, ¿verdad?, y, pues, eh, nuevamente, pues, mis condolencias, eh, mi sentido pésame, y, pues, vamos a acompañar, así que si usted quiere acompañar, pues, eh, ahí, en el centro social, ¿verdad?, ubicado acá por la, por, sobre la segunda, eh, sobre, sobre la segunda avenida, avenida sur, ahí va a estar, eh, descansando, ahí va a estar reposando, ahí le vamos a hacer un homenaje, ¿verdad?, por el eterno descanso de, de nuestra amiga. Eh, por otro, por otro lado, pues, eh, eh, quiero decirles, pues, que transmitimos también por cortesía ahí de nuestro amigo, eh, Alfredo González, el alcalde 4x4, el chino, el chino, Alfredo, y es que, eh, esta es una noticia, pues, que no sea usted amigo o amiga, si ya lo sabe, pero, eh, la alcaldía municipal de San Francisco Gotera, eh, en un acuerdo municipal, eh, ha exonerado de multa, intereses, mora, a, a, a todos los contribuyentes. Si usted tiene una propiedad, eh, y tiene, eh, un año, no sé cuánto tiempo de no pagarla, acérquese a la alcaldía, que ahorita están exonerando todo lo que son impuestos, solo le están cobrando el capital, así que es bien importante, pues, ¿verdad?, de que usted se ponga al día, recuerde que con estos impuestos, pues, generan, generan progreso para nuestra ciudad, con estos impuestos, pues, eh, eh, se hacen obras, eh, eh, sirven para, para pagar a los empleados, ¿verdad?, esto lo sigo recalcando día a día, pues, recuerden de que ya no hay fode, ya esa era una entrada buena que había de dinero todos los meses, y eso lo han suspendido, pues, y debido a eso, también la alcaldía, pues, necesita de la solidaridad, pues, de todos, de todos los contribuyentes, ¿verdad?, se, se están administrando los fondos de la manera más transparente y honesta. Así que, amigo, amiga, pues, usted, que póngase al día, ahorita es tiempo de que usted pueda borrarse un buen billetillo, se pueda borrar un buen dinerito, al poder pagar, pues, eh, eh, cualquier, eh, todo lo que tenga que ver con alcaldía, algún tipo de impuesto, ya sea por propiedad, eh, ya sea por, por, qué sé yo, por el uso de, eh, impuestos, eh, por, por un centro o por un comercio que tenga, por una tienda, hay tantas, tantas, eh, cosas en las que usted puede aprovechar. Eh, también, eh, otra de las noticias es que el día de mañana, si no me equivoco, eh, mañana 13, mañana 13 de, de agosto, eh, es, inicia, arranca, eh, eh, la escuela de basquetbol aquí en San Francisco Gotera, otro de los proyectos que está ejecutando, eh, Alfredo González, así que la invitación es para que usted pueda llegar, pueda llegar, eh, el día de mañana, allá la, al, a la cancha de los almendros, ahí se va a realizar un, un torneo, ahí va a ser la inauguración, pues, y van a haber buenas sorpresas, hay, hay muchas sorpresas buenas para el día de mañana, pues, eh, agradecidos, agradecidos, pues, enormemente con nuestra diáspora, con nuestros amigos, amigas, allá en los Estados Unidos, que están colaborando, que están colaborando para poder, para poder implementar, eh, este tipo de evento que tiene la finalidad, pues, de poder preparar a nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes se entretengan sanamente, así que la invitación es para que usted se acerque, por ahí va a estar nuestro alcalde Alfredo González, y también, pues, vamos a estar transmitiendo en vivo este, este bonito evento, eh, van a haber sorpresas, pues, allá nuestro alcalde, pues, va a ser el que va a dar ahí la, el banderillazo de salida, así que la invitación es, pues, para que usted también, eh, pueda, pueda, pueda acercarse el, el, el día de mañana, también invitarlos, amigos y amigas, pues, para si usted quiere ser parte de estos proyectos, recuerde que queremos recuperar el cine Morazán, queremos hacer un espacio cultural, un, 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 un espacio de sano esparcimiento, hay tantas buenas ideas para ese cine, eh, para poderlo recuperar, y, pues, eh, hacer una sinfónica, eh, un club de teatro, se están implementando clubes de inglés, eh, para nuestros niñez, para nuestros jóvenes, así que usted puede inscribirse, eh, padre de familia, puede inscribir a sus hijos, a sus hijas, hay tantas cosas bonitas, pues, que, que se están planificando, eh, ya lo decíamos, hace aproximadamente un mes que estuvimos ahí por la, en la terraza, en la parte alta del cine, pues, que, que, que ahí hay cosas tan buenas que se pueden hacer, pues, y todo lo podemos hacer con la ayuda, con la colaboración de ustedes, ya son muchos amigos y amigas, eh, que se están uniendo, se están uniendo, eh, para hacer sus aportes económicos, eh, para poder restaurar, restaurar ese cine, ese patrimonio, ese monumento histórico que tenemos, eh, en nuestro departamento, así que si usted, pues, puede colaborar en buena hora, en buena hora, para, para hacer, pues, de nuestra ciudad, pues, un lugar, eh, donde haya espacios, eh, donde nos podamos, eh, sentir, eh, tranquilos, donde podamos ir a, a, qué sé yo, a echarnos un cafecito, a tomar algo, a refrescarnos, imagínense ustedes en esa terraza del cine, esa vista, eh, es, es, sería algo maravilloso, a eso le está apostando Alfredo González, así que, pues, apoyémoslo, amigos y amigas, si usted puede apoyar, pues, eso, eh, apóyelo, apóyelo, porque definitivamente, pues, de esa forma, estamos haciendo patria y estamos contribuyendo a mejorar nuestra ciudad, eh, que nuestra ciudad no sea solo un lugar de paso, ¿verdad?, que hay tantas cosas bonitas, pues, que tenemos que, tenemos que fomentarlas, tenemos que promocionarlas, para que la gente que nos visita de otros lugares de nuestro país, eh, pueda pasar por acá, pues, eh, consumiendo, comiendo algo, pues, aquí hay tantos lugares, solo es de poderlo, eh, promocionar, así que, de eso se trata, pues, de que usted también, eh, colabore, colabore con, con, con esto que estamos haciendo, con esto que estamos logrando, que lo podemos hacer juntos, yo creo que juntos, eh, vamos a salir, eh, adelante, con todas estas, eh, estas buenas proyecciones que está haciendo Alfredo González, así que la invitación es para que usted, amigo o amiga, pues, pueda, pueda, eh, incorporarse, pueda colaborar, eh, no me quiero adelantar, pero, pero hay, hay buenas sorpresas para el día de mañana, ahí, en la cancha de básquet, y, pues, eh, ojalá nos pueda acompañar, ojalá pueda ver a sus hijos, a sus hijas, eh, como ellos, eh, por medio del deporte, eh, están teniendo una mente saludable, una mente sana, y, pues, están ejercitando su cuerpo. Así que, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, eh, también un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos los amigos, amigos, amigas, eh, que nos están visitando, que, eh, este, este mes de, de agosto, eh, julio, eh, han venido muchos compatriotas de los Estados Unidos, que, por causa de la pandemia, no pudieron asistir, pues, en otras épocas, pero que hoy han estado visitando a su familia. Así que, bienvenido, bienvenida a usted, pues, que nos está visitando acá, en esta, su bendita tierra, en la capital de las Semitas, en el departamento de Morazán, bienvenido a usted, su familia, sus hijos, sus hijas, algunos muchachos, que primera vez que vienen, y, eh, he tenido la oportunidad de hablar ahí con los amigos, con los padres, y me dicen, mira, estos hipotes están encantados, estos hipotes no se quieren ir, quieren, porque va a nuestra tierra, es bella, nuestra tierra definitivamente es hermosa. Así que, bienvenido, amiga, amiga, usted, eh, que nos honra con su visita, a su vientre, donde usted, donde usted tiene enterrado su ombligo. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y también, pues, vamos a, vamos a aprovechar, pues, para tratar de saludar a los amigos que, que nos están sintonizando ahí, Alberto Palacio, el gran morrocoyo, cariñosamente, eh, muchas bendiciones. Ahí, a, a Hernández, eh, Lorena, eh, gracias, gracias ahí por su sintonía. Sintonía, ahí a Saba Rodríguez, ¿qué pasó, Sabita? ¿Qué te me habías hecho, mi brother? Un fuerte abrazo, mi hermano. Saludes, saludes, siempre un enorme placer. Ahí, Glendita Benavides, ahí un fuerte abrazo a, a Giuliani, a, 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 a Glendita, a Dieguito, eh, a Julio. Muchas bendiciones ahí a Isaac Ventura. ¿Qué pasó, mi Isaac? ¿Cómo estamos? Todo calidad, mi brother. Herber, Humberto Portillo, saludes. Vamos a aprovechar también esta mañana, pues, de saludar a todos los cumpleañeros, a todas las cumpleañeras que este día están festejando, eh, un año más de vida. Que Dios Todopoderoso me lo llene de mucha, 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 mucha salud, mucha salud. Eh, que, eh, este día sagrado para muchos que están cumpliendo años. Que Dios Todopoderoso los guarde, los cuida. Que Dios Todopoderoso los proteja y que les regale muchos, muchos años más de vida. Siempre, pues, agradecidos con nuestro Dios, pues, por un año más, por un día más que nos da. Humberto Portillo, Orbeli López, eh, Jan... Jancian Cárcamo, buen día. ¡Buen día! Antonio Rubí, saludos Antonio, eh, Sonia Margarita Sánchez, saludos Roberto Flores, saludos Roberto, eh, Mirna Flores. ¡Buen día! Adiós.